Vamos a tratar de platicar con algunos de ellos, si nos dan mayor detalle de dónde vienen y qué es lo que le están pidiendo a la Presidenta Xiomara Castro. Bien, nosotros venimos de Jesús de Otoro y Tibucá. La exigencia es volver al campo, apoyar los sistemas productivos con sistemas de irrigación y habilitar lo que son los créditos en Banadesa y reactivar la mora crediticia que actualmente existe en el campo. Bueno, actualmente no han llegado hasta donde ustedes, el bono tecnológico que habilitó el gobierno para el sector campesinado. Recuerde que el rubro de nosotros es arroz, es arroz, y el país actualmente no posee semillas certificadas de arroz, estamos en proceso de, como asociación, certificar pelotas de semillas de arroz. Básicamente nosotros, la exigencia de nosotros es el sistema de irrigación del valle de Jesús de Otoro, porque con lo del cambio climático, el fenómeno del niño, nos hemos visto, nuestras inversiones han sido afectadas y por ende exigimos los sistemas de irrigación y los almacenamientos de agua, como los macrorregervorios. ¿Y en este caso entonces no se garantiza una producción esperada para este año si no se les apoya a ustedes los productores con todo esto que necesitan para poder hacer efectiva la producción de arroz en el país? Recuerde que el arroz estaba enmarcado en lo que es el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio, pero ahorita el gobierno con un PCM 0020-2023 ha puesto una salvaguarda, protegiendo lo que es la agroindustria y el sistema productivo nacional, para poder que la producción de arroz en el país no se caiga y que nuestros campesinos puedan tener la forma de producir mejor y poder llevar sus alimentos a su hogar. Nosotros básicamente queremos que los sistemas de irrigación sean prioridad en este gobierno, por los efectos del cambio climático. Sabemos que el gobierno ha estado haciendo lo mejor que se puede para el agro, pero sí necesitamos más que la gente de la Secretaría de Agricultura deje el confort de la ciudad y vaya a nuestros sitios y vea que es lo primordial que nosotros necesitamos. En este caso serían los sistemas de riego y los macrorregerborios para poder garantizar nuestra cosecha. ¿Y de cuánto podría ser esta cosecha para este año? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? Mire, Jesús de Otoro en su época mejor, que fue 2012, produjo 150 mil quintales. El año pasado anduvimos cerca de 80 mil quintales. Si este apoyo nos da directamente, pues básicamente creo que va a bajar a un 50%, a unos 40 mil quintales. Pero creemos que el gobierno tiene esa disposición de su parte para poder apoyar lo que es el sector productivo en el valle. Gracias por ver el video.